Bienvenido a Mucho Susto, el matinal más alegre y entretenido de la televisión chilena. ¿Cómo estás, Alison? Estoy bien. Espero que la gente en su casa también esté bien, porque con tanta delincuencia y con tanto muerte, yo no sé cómo pueden estar bien. Es verdad, pero eso tampoco es tan importante, porque hoy tenemos una gran sorpresa en el programa. Tenemos la visita de los actores de los Joselitos. ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Debería a Dominguez y a Andrea Policera! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Buenos, bienvenido! Oye, disculpen la pinta, nos mandaron así de producción. Me encanta, me encanta, maravilloso. ¿Cómo han estado? Siéntense nomás, siéntense. Hoy los Joselitos son el programa éxito de nuestro canal, han llegado a marcar un pic de tres puntos. ¿Cómo se sienten los Joselitos? Bueno, estamos felices por el éxito. Igual nosotros nos tomamos nuestro trabajo súper en serio. Ha sido un trabajo de preparación de meses. ¿Lo han pasado bien grabando la teleserie? O sea, pasarlo bien no es el concepto que manejamos. Esto es una profesión muy seria y somos artistas. Nos tomamos el trabajo con mucha seriedad. Oye, pero debe ser entretenido. Actuar, pasarlo bien, hacer cosas. Entretenido, entretenido. Entretenido, entretenido. No es tanto, a veces nos aburrimos igual. Pero todo el día en el fondo, ¿cachai? No es un trabajo artístico como el que nosotros nos imaginábamos. Ya, pero mira, yo quiero saber algo. ¿Qué se siente grabar con tanto cabrudo hermoso, tan estupendo que están todos estos actores? Disculpa, yo no voy a responder esa pregunta tan huevona. Disculpa, yo no vine para esto. Además, el hecho de que yo sea una estrella y sea supermino y todo, no quita que nosotros tengamos una relación normal. Claro. Bueno, vamos a una pausa comercial a saludar a todos nuestros pisadores que son los mejores del mundo y volvemos acá a la mañana. Oye, tienen que ser más buena onda. Si vienen para acá, tienen que interactuar. Oye, homeón, ¿qué les pasa? Sí, contarnos alguna cosa. Esto es televisión, tienen que entretener a la gente. Bueno, su contrato en televisión es la película. Bueno, pero a mí me pagan por hacer la telecelia y no me pagan por venir este matinal. Oye, yo estoy siendo, viejo, viejo, estoy siendo buena onda. Estoy metiéndole... ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya, ok, para, para, querida, por favor. Hola, 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 hola. Oye, lo estamos pasando súper bien. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Sí, no, nosotros estamos encantadísimos de recibirlos acá. Me encanta. Oye, nos cuentan que tenemos un compilado de chascarros. Ay, así es. Me emocionan los chascarros. Los vamos a ver. ¡Canten los chascarros! Vamos a ver los chascarros. ¡Canten los chascarros! ¡Canten los chascarros! ¡Canten los chascarros! ¡Canten los chascarros! ¡ видá, no! ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡Oh, qué señoras! ¡Qué señores! ¡Nuestra fundadora! Oigan, por favor, no se rían. Ese fue un día súper trágico para nosotros. Incluso perdimos un compañero. Sí, oye, para nosotros igual es difícil ser actor. Sí, una de las profesiones más difíciles y más peligrosas del mundo. Hay actores que se han adentrado tanto en un personaje que llegan a creerse ellos mismos e interpretarlos en la vida real, güey. Tranquilo. Ya, ya. Ya, ya. Con esto vamos a decidir a nuestros queridos actores invitados, a Andrea y a Panqueque, que ha venido. Un aplauso para Andrea y Panqueque, un aplauso para ellos. Vamos con el boyle, Panchito. ¿Dónde está, Panchito? Panchito, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estáis? Sale, perro. Estoy aquí en Maipú. Hola, amigo, allá en el estudio. Estoy en una población muy peligrosa, por eso es que vine preparado. Estoy en el pasaje chorizo. Y vamos a ver en qué problema se metieron las vecinas ahora. Vamos a ver. ¡Vecina! Hola, ¿cómo está, vecina? Hola, hola. ¿Cómo estás? Oye, pero esta no es la vecina de siempre. No, que se murió la otra. Y yo soy nueva aquí, soy nueva aquí. Es nueva, es mucho más simpática. Sí, por sí. Sí, por sí. Ah, ¿y qué problemas trae la nueva vecina? ¿Por qué siempre pasa algo? No, 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 no. Nada, aquí le hacemos los superpichos para la vecina. Sí. Lo compartimos todo. Entonces, ¿y esto para qué lo traje? Para la vecina. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues sí, lo hacéis indicado. No, quería ayudar. Pero si es clever el cabro. ¿Cómo no va a salir hasta Hong Kong? Ay, chisté, chisté. ¿Qué pasó? ¿Qué andas engañando? La juanca anda diciendo que vieja huevona. ¿Qué haces? ¿Yo te estoy diciendo que yo soy fly? ¿Qué? ¿Qué te estoy diciendo, chicos? ¿Qué va a pasar? ¿No? Oye, en el marido, la señora. Acá ya. Oye, la señora está... Oye, la señora está casada con tu padre. Está quedando la embarraba. ¿Qué le peor de Pulís? ¿Cómo quieren más sangre? Chuta, más sangre. Lamentablemente no todo es tragedia en nuestro matinal, sino que también hay un poco de información porque hoy día tenemos un invitado muy particular, porque tenemos al peor doctor de Chile. ¿Qué me dices tú está acá ya? Don Felipe Robles, bienvenido, adelante. Oiga, siéntese en su casa aquí, adelante. Buenas tardes. Oiga, cuéntenos, ustedes nos vienen a hablar de un tema muy importante que afecta a harta gente. Hoy día vamos a hablar de un problema muy grave que afecta a gran cantidad de chilenos, la eyaculación precoz. La eyaculación precoz. Oiga, para que ustedes sepan, pueden llamar. Está entrando un llamado rápidamente, fíjate. Un llamado precoz, como eyaculación precoz. Se fue cortado rápido. Ay, qué maldito. Se cortó la llamada rápidamente. Estamos hablando con Matías Muñoz. ¿Cómo estás, Matías? Ha de haber sido como una pitanza, una cosa. Oiga, cuéntenos, doctor, nosotros supimos que usted atendió a una persona. Sí, rehabilité a una persona de eyaculación precoz. Él se llama Aldo Villegas y está aquí con nosotros. Le quiero pedir un aplauso. Me salé, me salé. Ah, bueno. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu rehabilitación? Bueno, le agradezco primero al doctor y la invitación. Yo, la verdad, tenía eyaculación precoz, pero se me cortó. Ah, hay un juego de palabras. Oye, mira, está súper interesante lo que nos están contando, pero antes de continuar, nosotros tenemos nuestra sección, que es nuestra sección maravillosa. De lencería sexy. Por favor, que pase la modelo que yo... ¡Que pase la modelo! ¡Directamente desde Conchalí! Guapísima está esta modelo. Por favor, ponte por aquí para que podamos ver. Mira. Ella nos muestra una lencería directamente de patronato. Está increíble porque mira el talle que hace este calzón. No, es una cosa maravillosa. ¿Te gustó, Aldo? Sí, a ver. Sí, ¿necesito ir al baño? Un segundo. Bueno, ¿y algo más que quieras agregar? Ah, sí, quiero aprovechar este momento para decirle a la gente en sus casas que necesiten licencias falsas. Yo se las puedo dar, me llaman a mi teléfono, está apareciendo aquí en pantalla. Oh, ya sabes, si quieres faltar al trabajo, si quieres hacer ahí un chanchullo, llame al peor doctor de Chile. Muchas gracias por haber venido, por habernos informado. Un aplauso, un aplauso de todo. Y nos vamos a un corte comercial y seguimos con la mañana más estrella. No puedo gritar porque tengo un problema en la voz, así que vamos a revisar la prensa del día de hoy. Mira, mujer con mucha suerte gana la lotería y auto en sorteo. Ah, qué fome, qué fome. Yo tengo una noticia mejor. Accidente deja 25 muertos y 30 heridos. Oh, esas noticias me gustan, pero sabes que hay una noticia que me gusta muchísimo más. Ah, que tú no sabes y ustedes tampoco. ¿Quiénes se juntaron? ¿Quiénes se juntaron? Ah, Che Bahía, ah, Che Bahía. Y los tenemos aquí mismo en el escrituto. Ay, mira qué bonita. La Viana, Teté. Ay, mira qué bonita. Hola, chicos, ¿cómo han estado? Se le olvidó todo lo que aprendieron en Chile, parece? No, no está, no está. Chupila aquí, Cueguiña. El pequeño pa'l que lees. Chupila, Cueguiña. Vamos a bola, vamos a bola. Están bien ordinarios los HB ahí, encuentro, no me está gustando. No, no, ya no hables más. No, no, ¿sabes qué? Mejor, mejor vamos a ir a ver las aventuras de nuestro amigo. Panchito, que está en un móvil esperando, Panchito. Hola amigos bien pagados del estudio, estoy acá en la población Carehue, específicamente en el pasaje Sacohue, con un vecino, in situ. Vamos a ver qué es lo que le pasa. Hola, ¿cómo está? Lo que pasa es que acá no me quieren pagar, lleva más de un año. ¿Esta es su casa? Sí, esta es mi casa. ¿Es la casa del vecino donde le quieren pagar? Vamos a ver qué está pasando con la persona, esperemos que esté adentro. ¡Aló! ¡Aló! Esa es siempre pasa. Venga, 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 venga. Venga, venga. Dígale, dígale al vecino el problema. Usted lleva un año acá y no va a pagar la rienda. Tiene que irse. Sí, hoy día me puedo ir, no hay problema. ¿En serio? Sí, yo no voy. Ah, qué bueno. ¿Ya lo solucionaste? Sí. Quiero agradecer al programa que me solucionó el problema. Dijo que se va el día el fin. ¿Ese día lo dijo? Sí me dijo que se iba ahí. Pero el día el... ¿Lo está hueando? ¿Él me dijo eso? ¿Lo está hueando? Sí, pero... ¿Está hueando, Juan? No, pero usted... Usted tiene que irse. No, no, pero el que... ¿Está insultando, Juan? No me voy, Juan. ¿Cómo que se va a ir? No se va, Juan. No se va, se están los problemas, si son los vecinos acá. No, no se dice. No se están los problemas. Vamos a grabar. Los vecinos siempre... ¡Oh! Mira, qué hora, qué pasa, Juan. Sí, va. Tiene la patada. ¡Oh! ¡Uy, vecino! ¡Uy, vecino! Le dijo, guatón, cu**o. Acá le empezó a decir, guatón, cu**o. ¡Ey, güey! ¡Ey, el cu**o! ¡Ey, el cu**o! ¡Ey, el cu**o! ¡Ey, el cu**o! Muy bien, vecino, muy bien. Hoy hemos llegado a la parte favorita para mí porque llega a la parte de la moda. Así es, y nos acompaña a nuestro modito, Las Locales. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, ¿cómo están, mi guacho? Estoy tan feliz que me den este espacio para poder mostrar mi moda. Muéstrame, trajiste algo más osado. La primera es la Jocelyn. Esta niña tiene algo especial para el bautizo. ¡Mira qué bonita! ¡Mira, qué linda! Como pueden ver, la costura y los colores hacen resaltar más la ternura y bondad del niño. Sí, no, me parece excelente. Yo me lo pondría perfectamente. Muchas gracias, gente. ¿Viste el detalle de las zapatillas? Sí, me encanta. Le combina los pantalones con el vestido. Me encanta, maravilloso. Hoy tienes otra modelo. Sí, mira, esta es mi favorita. Esta es la Giselle. Nos presenta este vestido que hice especialmente cuando nos sale un funeral inesperado. Ajá, eso pasa. Pasa. ¡Mira qué bien! Con esta pinta, el muerto pasa un segundo lugar porque a todos los navidades. Me gusta la espalda. A mí se venía estupendo esa espalda. Oye, oye, elástica. Es stretch. También es como graciosa. Sí. Le apreté un poco, le va a dar un poco. Bueno, si ustedes quieren ver mi modelo, estoy en el pasaje El Alba, pero los martes se pone una feria y así que ahí tienen que hacer una vuelta larga. Pero me pueden llamar también. Y si no, me dejan recado con la vecina porque yo el teléfono ahora lo tengo mal. Pero bueno. Bueno, cualquier cosa ya sabe. ¿Qué cosa me ubican acá también a la producción? Me imagino que tienen mis datos. Claro, cualquier cosa, entonces sabe, va al pasaje El Alba, no los días que se pone la feria, no se desubique. Y adivina lo que viene ahora. ¡El móvil de Panchito! ¡Panchito, Panchito! ¡Está ahí, Panchito! ¡Está ahí, yo sé que está ahí ahí! Hola, amigo, en el estudio. Estoy acá, en la Villa Francia, en el pasaje Le Chantel Pati y vamos a conversar con unas vecinas que están acá. ¡Las vecinas, vecinas! ¡Hola, cómo está! Oiga, oiga, usted es muy guapo. Entonces no venga más porque mire cómo nos tiene. ¿Pero por qué? Si siempre fueron a ver la vecina. Hoy están muy malos. Sí, pero estamos cansados de decirles que nosotros no peleamos, nosotras somos amigos, los queremos. Oiga, ustedes, no, si ustedes la gente ha visto que ustedes siempre tienen problemas. No, mire, si hasta nos escribimos aquí, mire. En los yesos, en los yesos, en los yesos, mire qué lindo le quedó ahí el corazón. Oiga, le quedó linda, pero no tenía que rellenar usted aquí, ¿no? No. Ay, me puede escribir aquí. Oiga, pero mire, la vecina le dibujó un... ¿Qué es lo que está ahí, vos? ¿Le dibujó un chuto? Oiga, ¿por qué me dibujó esta cuestión? Yo no, yo no, yo no le he dibujado nada esa cuestión ahí a la vecina. No, es que yo le dibujo. ¿A usted? ¿Qué me va a dibujar en la cara? No, no, que me va a dibujar. La vecina ha escuchado un otro motivo para pelear porque parece que una le dibujó un organo reproductor masculino a la otra. Ay, ahí está. Los calzones, los calzones, los calzones. Véan, vamos a hacer el pote, véan. Acá, el pote, véan, véan. Uy, la vecina. Bueno. Nos despedimos y adelante estudio Llegamos al final de nuestro matinal, matinal más buena onda de Chile Que quiere, lo único que quiere llegar es a los sentimientos más básicos De la primera chilena de la mamá del niño Que es la frustración, la pena, la ira y el miedo Y recuerde que no queremos sacarle una sonrisa Sino que queremos sacarle el llanto Ay, que pensaba bastante Oiga, no intentes superarse, quédese siempre estancado donde está Nos despedimos con esto, nos vemos El próximo martes nos vemos, chaíto Chao, chao, chao